Itzel Velasco es azul crema. De cara al torneo Clausura 2023 América Femení y su oficial la llegada de Itzel Velasco como nueva arquera azul crema este lunes 26 de diciembre del 2022. Itzel Velasco, la joven portera, llega al Club América procedente de las Rojinegras de Lutlas con 18 años de edad. Itzel llega a América para suplir la baja de Renata Maciarelli. La arquera tapatía de 18 años de edad llega procedente de las Rojinegras en donde apenas vio actividad en seis juegos en cuatro torneos. Itzel afirma que en las Águilas crecerá deportivamente en su carrera futbolística. Finalmente Itzel ya está incorporada con su nuevo equipo. Incluso ya habló y externó cómo se siente tras su traspaso al Club América Femenil. Itzel bienvenida a las Águilas del América todo el éxito del mundo en la Liga MX Femenil. Gracias por ver el video.